Hola amigos de ShanaFims, el día de hoy estoy muy contenta, los saludo aquí desde la Ciudad de México porque Casio acaba de presentar dos nuevos modelos de teclados así es, el modelo Privia, del que voy a subir más adelante un videito explicando todos los detalles y el modelo CDP-S estos modelos la verdad es que son muy muy ligeros o sea ya por favor si eres músico y quieres cargar tu teclado a todos lados puedes hacerlo libremente son muy ligeros en el aspecto de que este pesa 9.9 kilogramos de hecho hay una foto en mi Instagram en donde lo estoy alzando de la mesa y la verdad es que no se siente realmente pesado entonces eso ya nos da cierta portabilidad de que lo meto en un buen estuche me lo cuelgo en la espalda y entonces puedo ir a interpretar el sonido que nos dan la verdad es que lo pongamos en modo acústico, modo eléctrico es muy muy fidedigno o sea de hecho el sonido básicamente no le pide nada a un teclado más grande, a un piano o sea la verdad es que Casio ha logrado trabajar muchísimo en esta cuestión acústica este pesa 9.9, el modelo Privia va a llegar en junio y pesa 11.9 kilogramos lo subí también en la foto a redes sociales la verdad es que está padrísimo les digo este es el que estuve tocando en este y la verdad es que el sonido, o sea la calidad de audio que me daba era realmente impecable o sea de un tamaño práctico no es realmente grueso podemos tocar con toda la seguridad o sea además es compatible vía bluetooth y podemos controlarlo desde nuestro iPad entonces ya con eso o sea que un director de sonido puede estar controlando todo desde el iPad o sea ya nos habla de que Casio ya está innovando en tecnología además bueno o sea podemos meterle como alguna canción de fondo y estar tocando, estar tocando con toda la orquesta o sea entre otros detalles luego también tenemos este modelo el CDP-S con 88 teclas el anterior no les mencioné pero también tiene 88 teclas y 5 niveles de sonido y el apagado tiene también un simulador de resonancia de cuerdas resonancia de pedal simulación de ruido y acción de teclado simulación de ruido de pedal o sea también tiene algunos efectos digitales como surround eso está muy muy padre podemos conectar audífonos pedales, línea, audio USB o sea la verdad en cuestiones de conectividad en cuestiones de bocinas es compatible con audio vía bluetooth tiene una grabadora bueno funciones adicionales una grabadora MIDI un modo dueto cambio de octava o sea afinación afinación de escalas perillas de control función de bloqueo o sea la verdad es que el modelo previa que sale en junio está increíble y lo vas a encontrar en exclusiva en Liverpool ahora vamos a hablarte del modelo CDP-S el modelo CDP-S además de tener también un diseño súper bonito es un tiene ritmos de acompañamiento entonces eso o sea de verdad gente que se dedica a la música esto le va a ayudar muchísimo si quieren así a lo mejor se dedican a dar shows interpretar con la voz todo esto lo van a poder complementar con su teclado además funciona con baterías tiene 64 notas de polifonía tiene pedales de sustento y sordina que es una unidad opcional 310 plantillas musicales o sea ya hay una amplia variedad también podemos conectar nuestra tableta o iPad y bueno ver las partituras vía PDF porque sabemos que algo que tienen todos los pianistas y los músicos es que siempre tienen sus partituras para poder interpretar correctamente lo que quieren hacer un cable USB a cable AV la aplicación es compatible con la App Store y también con la Google Play o sea esto ya nos habla de que casi está pensando en todos los usuarios y no solamente eso o sea sino que también bueno podemos meter audífonos audio bueno la línea de audio las bocinas es compatible con bocinas amplificadores un adaptador o sea realmente estos teclados valen muchísimo la pena en YouTube voy a subir un video con algunas muestras de showroom de cómo se vivió algunas fotitos fotitos de la presentación de hecho en la presentación tuvimos al director musical de Divo que nos estaba explicando como él también tiene una banda y pues bueno con estos teclados o sea ya no se preocupa por sobre equipaje ya no se preocupa por tener una mala calidad de audio ni nada entonces muchísimas gracias a nuestros amigos de Casio y recuerden los teclados Casio son lo más ligero del mundo y se los digo porque ya los cargué ya tuve la oportunidad de probarlos y tanto en audio como en peso son súper 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 compatibles mi nombre es María y yo me despido no olvides suscribirte a redes sociales regalarnos mucho amor por favor gracias 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 gracias